¿Qué tal amigos de Mira Cómo Hacerlo? El día de hoy vamos a aprender los mejores trucos para ser CEO en Bink. La tecnología cambia rápidamente y no se sabe cuáles serán las próximas grandes tendencias de búsqueda y marketing. Debido a esto, siempre es buena idea estar al día en tantas plataformas en línea como sea posible. Es por eso que hoy en Mira Cómo Hacerlo, te enseñaremos algunas técnicas de CEO que debes usar en Bink. Entonces, ¿cuáles técnicas de CEO debes usar en Bink? Deberás indexar tu sitio web para el CEO de Bink. Lo primero, debes asegurarte de que tus páginas importantes estén indexadas en Bink para saber cuántas páginas ya están indexadas. En el cuadro de búsqueda, escribe sitio, seguido del nombre del dominio, de valga la redundancia, su sitio. Limpie su save map. Bink prefiere save maps limpios, por lo que si hay demasiados errores 404 o redirecciones, obtendrás una penalización. Envía un mapa del sitio que incluya todos los enlaces de trabajo a las páginas de su sitio. Bink no rastrea los sitios con tanta frecuencia como Google, por lo tanto, vuelve a enviar su mapa de sitio después de que cambie el sitio. Dígale al CEO de Bink que rastree su sitio con más frecuencia. En la configuración de rastreo, en las herramientas para webmasters de Bink, puedes establecer la velocidad con la que rastrean tu sitio. Si usted tiene un sitio más grande que cambia con frecuencia, debería aumentar la frecuencia de rastreo. Utilice las palabras clave más sencillas para el CEO de Bink. Bink es más de la vieja escuela cuando se trata de CEO. Las palabras clave de coincidencia exacta en URL, etiquetas de título, copia, metadescripciones y texto de anclaje tienen más poder con Bink. Incorpore sus palabras clave de destino principales en su contenido, especialmente las etiquetas de título. Pero no seas demasiado repetitivo, ya que esto podría afectar tu clasificación en Google. Mejora las tasas de clics. Las señales de usuario juegan un papel clave en las clasificaciones. Su algoritmo mide la tasa de clics de las páginas, de resultados del motor de búsqueda y de las tasas de rebote. Para alentar a los clics, escribe las descripciones metaconvincentes. Para reducir las tasas de rebote, asegúrese de que sus páginas de destino proporcionen información clara, útil y valiosa. Publica más contenido multimedia. Si bien Google tiene en cuenta diferentes formatos de contenido, aún depende más del contenido basado en el texto para su clasificación. El algoritmo de Bink presta más atención al contenido multimedia. Es decir, le gusta el contenido rico y atractivo que usa imágenes, videos, audio, entre otras cosas, porque todo esto enriquece la experiencia del usuario. Publica contenido más único y fácil de usar. De acuerdo con las pautas para Webmaster, al proporcionar contenido claro, profundo y fácil de encontrar en tu sitio web, es más probable que indexemos y mostremos su contenido en los resultados de búsqueda según Bink. Y por último, aumenta tus esfuerzos en las redes sociales. Si bien aún no está claro si las señales sociales impactan directamente en sus rankings de búsqueda con Google, Bink ofrece más claridad. Si su contenido tiene una gran cantidad de recursos compartidos, me gustas y retweets, según Bink, estas señales positivas pueden tener un impacto en cómo se clasifican orgánicamente a largo plazo. Y bueno, estos han sido algunos trucos para ser CEO en Bink. Esperamos que el video te haya gustado y si fue así, recuerda dejar tu like y suscribirte al canal para aprender más cosas como esta todos los días. Esto fue Mira Cómo Hacerlo y nos vemos en un próximo video.